Nuestro esfuerzo por apaciguar su apetito se convertiría en nuestro mayor logro y nuestra peor pesadilla. Su aptitud para la violencia aún no se había manifestado, pero estábamos a punto de descubrirlo. Los Fordrian, otra nueva raza espacial, se enteraron de los humanos que vivían en su modesto hogar y pensaron que era una buena idea saludar al planeta con un amistoso bombardeo orbital como saludo. Los humanos comprensiblemente decidieron saludar de vuelta. ¿No fue bonito? Los humanos decidieron que los Fordrian necesitaban aprender lo que los humanos querían decir cuando les decíamos que nunca les dieran una excusa para unirse contra alguien. Habían luchado durante milenios entre ellos, perfeccionando el combate y la guerra en el proceso. Las bombas nucleares se desarrollaron simplemente para asustarse mutuamente en negociaciones pacíficas sobre varios temas. Incluso tenían reglas para la guerra. Reglas. Si puedes creerlo. Eliminaron la flota invasora pero dejaron la nave insignia con su líder y mil millones de Fordrian aún vivos en cuestión de horas. ¿Permíteme repetir eso? ¿Horas? ¿Fue un festín de risas unilateral para los humanos? Juega y descúbrelo. Dijeron. El resto de nosotros decidimos que eso estaría en contra de nuestro mejor juicio.